De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, tu abuelo, alfarero, quebrantame, transformame, volteame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Santurarte de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco. Quiero saber más de ti, mi Dios, tu abuelo, alfarero. Quebrantame, transformame, volteame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven la vida como tú. Santurarte de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Tu amor. Tu amor.